Lo único bueno que hicimos en ese momento, bueno, lo único bueno que hicimos, pero la cosa que nos salvó fue que los 400 millones se documentaron a 5 años y eran convertibles en acciones de Azteca a elección de los acreedores. Pero no eran exigibles antes de 5 años, híjole, fue una salvada bruta porque en el 95 pues obviamente estábamos quebradísimos y si hubieran sido exigibles en el 95 pues hubieran quedado con la compañía y ya, pero no eran exigibles, tenían que esperar 5 años hasta el 97, hasta el 98. ¿Y tu vida en ese 94, 95 era estresante? O sea, ¿te acuerdas de ese momento? Que estresante es poco, güey. No, 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 fue terrible. O sea, yo dejé de un día para otro, cerré mi piscina en Electra, se la encargué a Pedro Padilla y yo me fui a vivir a Tera Azteca y pues estaba ahí de 8 y media de la mañana a 1 de la mañana, todos los días y sábados también. ¿Y te apasionaba el tema de contenidos? No, no, me apasionaba, me apasionaba el tema de sacar esto adelante, güey, a como fuera el lugar porque no, no, no era, no era de que hay que padre, no, 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 es de, este, hay que dar la cuenta de este animal, ¿no? Escuché también una anécdota que cuando llegaste a tu oficina hasta que había un teléfono rojo. Me duró 3 días y tómala, al tercer día llegó un cabrón y se lo llevó, es el teléfono rojo porque el presidente le hablaba al director de la televisión y le decía si estaba haciendo bien o mal las cosas y como llegué yo pues se lo llevaron. ¿Pero llegaste y estaba ahí el teléfono? Sí, ahí estaba el teléfono. ¿Y escogaste el teléfono y era solamente unidireccional? No, 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 todavía existe esa red, se llama la red federal de funcionarios y cuando vas a las oficinas del secretario, ahí están los teléfonos, ¿no? Y pues sí, tienen un directorio, es como un conmutador, ¿no? Seguro para ellos, pero era, en aquel tiempo, volvemos al tema de los teléfonos, era una gran cosa poder picar un botón y hablar con el secretario. Sí. Hoy, pues bueno, le mensaje así ya, ¿no? Pero que loco que había una red de teléfonos, o hay una red, perdón, de teléfonos rojos, o sea, parece algo de una película, ¿no? Sí, pues nada, es un pinche conmutador con excepciones directas y tú sabes que si le picas aquí, pues le suena ya y si el mono está sentado te contesta y si el mono está sentado no te contesta. Viene la secretaria corriendo y contesta, no tiene mucho chiste. ¿Cómo fue tu recibimiento en los medios de comunicación, especialmente pues con Televisa, que era la otra empresa que estaba compitiendo? Me aventé una entrevista que te hicieron en Ventaneando, creo que cumplían como 30 años, y hablaron sobre una historia que querían sacar una orden de aprehensión contra Pati Chapó. Y eso fue después, claro, porque cuando nosotros llegamos a TV Azteca, pues el Tigre Azcárraga, que es el papá de Emilio, el otro Emilio, Emilio II, pues, ahorita Emilio I, Emilio II y Emilio III. Este Emilio III es buen amigo y nos llevamos bien, pero su papá, Emilio II, el Tigre, pues era un personaje único que le tocó vivir una vida increíble, única, de privilegio y de monopolio por muchos años. O sea, nosotros entramos en el 93 y el monopolio se inició en los 70, yo creo. O sea, tenía 20 años de monopolio. Y era un personaje único y no estaba acostumbrado a que nadie le pusiera reto ni le hablara feo. Entonces llegamos nosotros y primero se cagó de risa. Y después, en cuanto le empezamos a hacer cosquillas, pues ya no se le hizo tan simpático y empezó a atacarnos muy fuerte, ¿no? Al grado que en el 96 se desató la llamada de guerra a las televisoras porque Cedillo, el presidente, llegó en el 94. Y llegando Cedillo, el 1 de diciembre, el 20 de diciembre, se devaluó el peso de 3 a 9 y Cedillo se peleó con Salinas y que quién tenía ese, sacaron la lengua y qué, 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 qué. Y total, acabaron todos peleados ahí. Y yo quedé entre las patas porque Ernesto Cedillo en ese momento pensó que yo era prestanombres de Carlos Salinas. Bueno, no, tenemos el mismo apellido, pero no, yo ni conocía al presidente Salinas cuando gané la televisión. Entonces, nos echó a andar toda la caballería del Estado para quitarme la televisión. Y se puso de acuerdo con el Tigre Azcárraga que había quedado súper ardido con Salinas porque Salinas fue el que privatizó la televisión. Entonces, Salinas fue el que le creó la competencia a Azcárraga, ¿me entiendes? Entonces, Azcárraga no soportaba agazar a Carlos Salinas después de eso. Y entonces me la agarró en contra mía también y empezó a decir que yo era socio de Carlos Salinas y que había ganado la televisión con chanchullos. Y le dije, a ver, a ver, a ver, chanchullos los tuyos, mano. Y pácatelas, me le tiré la yugular y salió corriendo con la cola entre las patas. Y de ahí se echó a perder la relación para siempre. Antes de que pasara esto, en los canales era el 7 y el 13, ¿no? ¿Qué había? ¿Era programación de qué? Bueno, el 7, en primer lugar, tenía casi todo el día telesecundaria. Ok. Y muy poquito, o sea, casi nada en la tarde, o sea, estaba desprogramada una madre. Y en el 13, pues, tenían puras pendejadas. A ver, había 5.000 empleados en Tebas Teca, no vendían nada y gastaban todo. Lo primero que hice fue correr los 5.000. Y nos bajamos con... A los 5.000, o sea, empezaste... A 1.500, nos dejamos con 1.500. Y empezamos por no producir, porque además, cuando nos vendieron la televisión azteca, después me di cuenta que los transmisores que compramos en 93, pues, tenían 30 años, ¿no? Ya. Los habían puesto en los 60, entre 70 y 80 los habían puesto. Tenían 25 años. Unas porquerías. Y entonces teníamos que juntar otros 120 millones de dólares para cambiar los transmisores. ¿120 millones de dólares? O extras, de los 6.50. ¿Y eso no lo tenías considerado tú? No, claro que no. Bueno, pavoso. Sí. Pues ahí valió. Pero bueno. El caso es que tuvimos que comprar los transmisores. Y si no tienes una buena señal al aire, pues, ¿para qué produces? Sí, pero esos transmisores, ¿qué ocasionaban? Que se viera borrosa la señal, con estática. O sea, eso era el... Estamos hablando de la prehistoria, ¿verdad? En los 90, la señal análoga de su transmisión, pues, viajaba poco. Y si no tienes una super antena, pues, no se veía bien. Se veía borrosa y el audio no se veía bien. Entonces, aunque tuvieras tú un gran programa, el transmisor era una mierda. Claro. Estaba topado. Sí. ¿Y cuándo fue lo del apagón análogo? ¿Hace unos 10 años? Eso fue en épocas de Peña. Estamos hablando como el 2014, yo creo, fue el analógico. ¿Y ahí fue otra vez cambiar transmisores o qué implicaba eso? Otra vez todos los transmisores que habíamos comprado a la basura. Duraban 20 años. Y poner transmisores nuevos. No, fue una cosa terrible. Y me imagino también que una noticia como esa, pues, toma varios años en implementar. O sea, no puede ser de la noche a la mañana porque sigues manteniendo la programación. Un problemón, un problemón, el cambio de analógico a digital. Pero se tenía que hacer y se hizo, ¿no? Sí, Estados Unidos ya lo había empezado a hacer un poco antes, ¿no? Sí. Sí. Qué locura, qué buena historia. Y bueno, después de TV Azteca, ya que estamos más o menos establecidos, empecé a buscar un banco porque dije, pues, no, si no tengo fondeo para dar crédito en las tiendas electricas, pues, no voy a poder crecer. Porque siempre andaba pidiéndole prestado a los banqueros. Y los banqueros no me quieren. A mí no me quiere nadie, man. Sí. Pobrecito de mí.